Señor Murgui, no sé si conocerá usted a Olpiano, pero definió lo que se considera justicia, que es dar a cada uno lo que le corresponde. Y en este caso está claro que el Gobierno de Ahora Madrid, el Gobierno del Cambio, está haciendo justicia, pero solo con determinadas asociaciones, con las asociaciones más próximas, más agradecidas, ahora Madrid, y con asociaciones que se unen a este tipo de asociaciones y así sucesivamente. Porque ustedes están cediendo locales públicos que son propiedad de todos los madrileños, gratuitamente, a determinadas asociaciones conforme a criterios muy, pero que muy manejables. Y, por ejemplo, en el distrito de Chamberí, un local maravilloso, en la calle Bravo Murillo, se ha adjudicado a una entidad constituida antes de ayer para la adjudicación, la Casa de la Cultura y la Participación, que ha picado de aquí y de allá los requisitos para que finalmente resultara adjudicataria. Y se han quedado cuatro entidades, como se dice coloquialmente, compuestas y sin novio, básicamente, sin local para desempeñar sus actividades. Pero es que la cosa todavía no queda aquí. La cosa no queda aquí, sino que Ahora Madrid va a subvencionar los gastos de mantenimiento inmobiliario de los locales cedidos gratuitamente. Y, además, los va a subvencionar con dinero de todos los madrileños. Es un detalle bastante importante. Lo que está haciendo Ahora Madrid es como los hoteles de verano, que les está dando alojamiento gratis, también pagando los gastos de suministro y manutención. Señores de Ahora Madrid, ¿ahora les vamos a pagar las copas? Porque, vamos, nosotros es que nos hemos encontrado con una convocatoria de subvenciones en los distritos donde se dice que se van a abonar los gastos de mantenimiento y de mobiliario de asociaciones que ya tienen cedida gratuitamente un local. Eso es justicia, menuda justicia. Y, por ejemplo, podemos hablar del distrito de Arganzuela, donde está la concejal, la señora Rumi Arce, conocida por su trayectoria democrática. Pues sí, la señora Rumi Arce, en el distrito de Arganzuela, se ha adjudicado un local de nada más que de mil metros cuadrados a EVA. Y, jugando a las adobinanzas, se podría casi adivinar el porvenir, que es a quién se le va a subvencionar los gastos de mantenimiento y los gastos de mobiliario en el distrito de Arganzuela. Pues a EVA, claro. Hombre, no es muy difícil. Con 18.000 euros, señores, ni más ni menos que del dinero de los madrileños. Por eso le quiero preguntar a los señores de Ahora en Madrid si van a seguir con esa política del despilfarro, del dinero público, que cada vez se dedican a ella más apasionadamente y descuidan lo verdaderamente importante, como es la construcción de escuelas públicas o de vivienda pública, y que reflexionen, le pido al Gobierno de Ahora en Madrid, y mediten sobre el concepto de justicia y sobre el concepto de todo incluido. Muchas gracias. Gracias.